¡Suscríbete al canal! En todos los alrededores, había que decirlo y se dijo. Buenas tardes. Alí Babá fue un niño de tetas. Los 50 ladrones se multiplicaron por mil. Mucha gente se pregunta por qué tanta gente se muda para Miami. Es solo por el sol y por el clima. No, 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 no. Mucha gente se detiene a pensar que todas estas estampidas, en gran medida, suceden desde los estados demócratas hacia los republicanos. ¿Quieren ver uno de los motivos? La seguridad. ¿Quieren ver a un ladrón relajado? Vean este video completo de un ladrón en acción en una tienda en San Francisco. Aquello de agarra que nos vamos corriendo. No, no, no. Ya eso pasó de moda. Ahora, ahora hay que robar con estilo, con calma. Evidencia, por favor. No, no, no. Pudo llevarse un poquito más Pero ya no le gustaba más nada ahí Va para otra Total Y eso es por la libre Esto es en San Francisco Hay un informe de los CDC que quiero compartir contigo Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades Han reconocido discretamente Que muchas más personas Tienen inmunidad natural De lo que se informó anteriormente Todo esto respecto al COVID-19 Los CDC reconocieron, bajitico Que la asombrosa cifra de 146.6 millones de personas Que han sido infectadas por el COVID-19 Y lo han sobrevivido El CDC estima Que 124 millones De los 146.6 millones de infecciones Resultaron en enfermedades sintomáticas Aunque no está claro Por qué Solo una De cada cuatro infecciones Buscó tratamiento médico El CDC estimó además Que hubo 7.5 millones De hospitalizaciones Aunque las hospitalizaciones Pueden incluir un tratamiento de rutina Que resultó en la prueba positiva del COVID-19 Lo que Dicen los CDC Infló en gran medida Las cifras Tengo tablas Estas tablas por fin Dejan que la matemática Y las estadísticas Hablen Las más infladas de todas Son las 921.000 muertes totales estimadas El CDC informa Muertes relacionadas con el COVID-19 Y no muertes causadas por el COVID-19 Esto se debe A que el 94% De las muertes relacionadas con el COVID-19 Tenían afecciones subyacentes graves Como enfermedades cardíacas Accidentes cerebrovasculares Y diabetes Si bien el COVID-19 Puede haber sido un factor Causal en el momento de la muerte De un paciente La gran mayoría ocurrió En pacientes inmunodeprimidos O ancianos La edad promedio de muerte Relacionada con el COVID-19 En 2020 Fue ligeramente inferior A la esperanza de vida De los Estados Unidos 77 años Aunque 146.6 millones Es una gran cantidad De estadounidenses Que comprenden al menos El 44% de la población De los Estados Unidos Puede ser Una subestimación Según los cálculos anteriores De los CDC O sea El CDC Está diciendo Bajitico Que el CDC Se equivocó Las cifras De los CDC Estimaron en mayo Que al menos 120 millones De estadounidenses Habían sido Infectados Con COVID-19 Como era de esperar Muestra que el riesgo De COVID Recae más Sobre todo Cruelmente Sobre los ancianos El CDC Estimó Que hubo 700.882 muertes Relacionadas Con el COVID-19 En personas De 65 años O más Mientras que Esa cifra Se redujo A solo 645 Personas Menores De 18 años Menos Del 1% De todas Las muertes En ese Grupo De edad Lo que la gente Sospechaba Lo que decía La gente En el boca a boca Ahora el CDC Viene a decir Oye Es verdad Y ahora Ahora les presento A la planta Matriz De otras discordias Que están por venir Y que ya se manifiestan Este señor Es Daniel Goleman Autor de un famoso libro De inteligencia Emocional Él mismo Se presenta Evidencia Por favor Me llamo Daniel Goleman Soy psicólogo Y trabajo Como periodista Soy conocido Por mis trabajos Sobre inteligencia Emocional Y otros temas Relacionados Llevo muchas décadas Escribiendo Sobre esto Y le he dedicado Mi vida Porque creo Que la habilidad La capacidad De ser inteligente Utilizando nuestras emociones Entender lo que sentimos Y por qué es importante Cómo se sienten otros Y usarlo En nuestras relaciones Es totalmente necesaria Para que funcione bien Un matrimonio La vida en general El trabajo En definitiva Es esencial Para la felicidad Daniel nació En California Tiene 75 años Durante un año y medio Se mantuvo En la lista De los libros Más vendidos Del mundo Según The New York Times Su superventa Un éxito En más de 30 países Desde 1995 Él es muy famoso Por este tema El autor Después de este primer libro Escribió otro Cuyo nombre es Inteligencia Social La segunda parte Del primero Que fue tan vendido Y ya esto es suficiente Para que sea La Biblia De mucha gente Del mundo liberal La gente que cree Que la vida se resuelve Con libros de autoayuda Esa es una raza De personas Que prefiere Que un libro Les explique Cómo freír un huevo Antes de romper Ellos el huevo Y ver cómo cae En el aceite caliente Pero ¿Qué es lo que explica Este hombre? ¿Para qué sirve Su libro? Evidencia por favor Claro La inteligencia emocional Tiene que ver Con las habilidades personales No es un aprendizaje Académico Se centra en Cómo te manejas A ti mismo Y tus relaciones Hay cuatro partes La primera Es la conciencia De uno mismo Es decir Saber lo que sientes Porque lo sientes Lo que determina sus consecuencias Lo que puedes hacer Bien o mal Después Gestionarse a uno mismo Ser capaz de cumplir tus metas Ser positivo ante los contratiempos Controlar las emociones perturbadoras Para que no te destrocen la vida O te impiden hacer lo que quieras hacer En tercer lugar La empatía Entender cómo se sienten los demás Las personas no lo dicen todo con palabras Sino con el tono de voz Con el lenguaje no verbal Etcétera Así que ser capaz de entender eso De entender el punto de vista del otro Y utilizando eso Saber qué le pasa a la otra persona Por último Manejar bien las relaciones Colaborar Ser bueno en un equipo Resolver conflictos Influenciar a la gente Persuadir Comunicarse Escuchar Todas esas habilidades De eso trata la inteligencia emocional En algo más de un minuto El hombre explicó Lo que ahora han querido convertir En una asignatura en las escuelas Fíjense En un detalle Este hombre lo primero que dice Es que La inteligencia emocional Es un detalle de la vida Pero no es una asignatura Quien primero lo dice Es el propio autor Fue lo primero que dijo Lo han vuelto una asignatura En las escuelas Mira como él dice que no Míralo aquí Evidencia Claro La inteligencia emocional Tiene que ver con las habilidades personales No es un aprendizaje académico Claro La inteligencia emocional Tiene que ver con las habilidades personales No es un aprendizaje académico Sin embargo Ha estallado un nuevo frente En las guerras de la cultura educativa Los padres Atacaron a las escuelas Que enseñan aprendizaje socioemocional Los padres temen Que esto se esté convirtiendo En un caballo de Troya Para manejar Lo de la teoría crítica de la raza Los partidarios del aprendizaje socioemocional Dicen que es una herramienta esencial Para el desarrollo de los jóvenes La universidad nacional Lo describe como una metodología Que ayuda a los estudiantes De todas las edades A comprender mejor sus emociones A sentirlas plenamente A demostrar empatía por los demás Las clases están diseñadas Para ayudar a los niños más pequeños A expresar sus sentimientos y emociones Los niños mayores Hablarán en las clases Dicen ellos Sobre salud mental Sexualidad y raza Este concepto Ya dije Se popularizó Tras la publicación De 1995 Del libro de Daniel Goldman Inteligencia emocional Este hombre creía Que en las escuelas Se hacía demasiado hincapié En el rendimiento intelectual Y no se prestaba suficiente atención A las cualidades alentadoras Como la autoconciencia El control de los impulsos Los celos La empatía La destreza Bla 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 Pero Recordemos Que el propio autor Dice que no es Un aprendizaje Académico Por eso los críticos Comienzan a cuestionar La introducción De esta metralla Como una asignatura Obligada En las escuelas En una reunión Reciente En un distrito Escolar En Texas Una madre Enojada Cuyo nombre Es Tara Eddings Pidió El fin De este programa Esta madre Dice Que el programa Fue diseñado Para darle publicidad Al suicidio Entre los menores De edad Aquí está la madre Evidencia ¿Por qué Hiremos Hiring Counselors Grades 5 Through 12 At 90k A pop My oldest Is in 7th grade And you Carol ISD You are actually Advertising Suicide We have So many kids That are getting Excuse me So many parents That are getting Tutors for their kids And like 9 out of 10 Parents that I know For math For all kinds Of different subjects And then you At the higher grades You have Parents getting College prep companies For their kids Counselors need to get Back to the business Of prepping our kids Our 98% of kids That go on to higher learning Not promoting suicide Todo esto significa Aprendizaje Social Y emocional O Alfabetización Social Y emocional Está diseñado Para animar A los niños A hablar Sobre sus sentimientos Para aprender A manejar Sus emociones Eso es lo que dice A los estudiantes mayores Se les dan habilidades Para hablar Sobre la sexualidad Y se le pide A algunos Que piensen Un poquito En la raza Y en el racismo Pero los padres Dicen Que es una herramienta Vital para ayudar A los jóvenes A convertirse En adultos Bien adaptados Otros dicen Que es mejor Dejarlo En manos De los padres ¿Quién debe Hablar estos temas? Los padres O una asignatura En la escuela Quiero escuchar Tus opiniones 305-204-2469 305-204-2469 También puedes dejar Tus comentarios Escritos En mi canal De YouTube Donde aparezco Como Sánchez Gras Hay mucha Polémica Con este tema Para contrarrestar Esta parafernalia En la que cada vez Los padres Son menos padres El senador Halley Ha presentado Su declaración De derechos De los padres Dice que Estados Unidos Ha reconocido Durante mucho tiempo El derecho De los padres Para dirigir La educación De sus hijos Pero ahora Estamos viendo Un esfuerzo Concertado De la izquierda Para excluir A los padres Halley En un borrador Como parte De su declaración Dijo además Que es hora De devolver El control De los padres No de despertar A los burócratas Y empoderarlos Para comenzar Una nueva era De apertura En la educación La propuesta Del senador Es una joya Y yo presto Mi editorial Para leerla En voz alta Dice el senador La declaración De derechos De los padres Establecerá Estos derechos Primero El derecho A saber Lo que se enseña A su hijo Menor En la escuela Incluidos Entre otros Planes de estudio Libros Y otros materiales Educativos Dos El derecho A la información Sobre quien Está enseñando A su hijo Menor Incluidos Los conferenciantes Invitados Y los presentadores Externos Tres El derecho A la información Sobre las personas Y organizaciones Que reciben Contratos Y fondos Escolares Cuatro El derecho A visitar La escuela Y controlar A su hijo Menor Durante El horario Escolar Cinco El derecho A todos Los registros Escolares Médicos O de otro Tipo Relacionados Con su hijo Menor Seis El derecho A la información Sobre la recopilación Y transmisión De los datos De su hijo Menor Siete El derecho A tener Suficiente Responsabilidad Y transparencia Con respecto A las juntas Escolares Ocho El derecho A conocer Situaciones Que afecten La seguridad De su hijo Menor En la escuela El proyecto Va a requerir Que las reuniones De la junta Escolar Relacionadas Con el plan De estudios La seguridad Y otros asuntos De los estudiantes Se celebren En público Que permitan Comentarios Públicos Porque los hijos Menores Los menores Son de sus Padres Había que decirlo Y se dijo Y el postre El postre chino El presidente De China Xi Jinping Se refirió Al presidente Biden Como Su viejo Amigo Antes De la muy Esperada Reunión Cumbre Virtual Sostenida Entre ellos Uno hablando Mandarín El otro inglés Esto ni se sabe Lo que hablar Y como era De esperar No produjo Ningún Avance Importante La elección De las palabras De Xi Para describir Su relación Con Biden Contradice La forma En que Tanto el presidente Como la secretaria De prensa De la Casa Blanca La señorita Saki Cuentan Que es Su relación Biden Ha promocionado Su relación Con Xi Como una ventaja Durante los tratos Diplomáticos Cada vez Más tensos Entre Estados Unidos Y China Incluso Cuando ha cuestionado La idea De que son Amigos Es la primera vez Que nos reunimos Virtualmente Aunque no es tan bueno Como una reunión Cara a cara Estoy muy feliz De ver A mi viejo amigo Dijo Xi A través De un traductor Al comienzo De la reunión La Casa Blanca Estableció Muy bajas Expectativas Para la reunión No se entregaron Anuncios Importantes No se entregó Ni siquiera Una declaración Conjunta Aún así Los funcionarios De la Casa Blanca Dijeron Que los dos Líderes Que van a decir Por pena Tuvieron Un intercambio Sustancial Sustancial Lo que dan Las gallinas viejas Cuando la hierve Tanto Biden Como Xi Hablaron De una comunicación Clara Como la clave Para las Relaciones Diplomáticas A largo Plazo Así fue Con el Gon Chino Grandes amigos Amanecerá Y veremos El A 20 No 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 Gracias por ver el video.